Esta historia comienza con Tony Stark Buscando aliados para la batalla afrontar Pues le pide a Peter Parker unirse al equipo El acepto unirse es un increíble chico De esa manera a Tony le regala el traje Ahora tocaba ir en un largo viaje Después de la gran batalla todo se arregló Peter Parker a su hogar, él volvió Pero ahora estaba en la beca Stark Para no decirle a nadie que eres Spider-Man Y poder actuar sin complicaciones Pero Stark no me dejaba luchar por X razones Pero lo más sustento era que no me creían Que yo la beca de Stark la tenía Un día al volver a casa mi amigo me descubrió Sabía que era Spider-Man y se asombró El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man Me juro que no lo contaría nunca Hasta que me enamoré de una chica En ese momento a mi compañero se le escapó Que conoce a Spider-Man estaba en un problemón Tenía que enseñar que lo conocía Pero un problema aparecería Entonces me acerqué a investigar Pero apareció un tipo que me quería matar En ese momento Stark apareció Echándome la bronca por lo acontecido Yo descubrí que el traje tiene más opciones Iré de nuevo a por ellos sin contemplaciones Estarme salvo quitándome traje Si no soy nada sin él no soy nadie Por eso decidí luchar con cabeza El hombre robaría y me usaría mi puerta El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man Pero me quedé atrapado, no podía pensar Por eso saqué fuerzas y pude escapar Ahora no tengo miedo de lo que me pase Iré a recuperar todo ese equipaje Llegué al avión y él estaba allí Tenía todo preparado para huir Pero no dejaré que robe más Lo pararé por el bien de los demás Ahora es mi momento de actuar Él rompe el avión y caía sin parar Estaba en el suelo en ese momento El malo robaría sin más en el intento Pero él estaba a punto de explotar Salve las cosas y lo pude salvar Después de todo me llamo Tony Stark Y después el traje me lo volví a dar El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man El hombre araña te va a enseñar Que nunca debes abandonar Que los problemas se pueden solucionar Por eso siempre confía en Spider-Man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!